Las aventuras de Miss Spider de David Kirk Un lugar llamado, un lugar llamado, un lugar llamado Sunny Patch, ella es Miss Spider Sunny Patch y su amigo Holly Sunny Patch, se van a casar Sunny Patch, y formar su hogar Sunny Patch, vengan todos Sunny Patch, donde quiera que estén Sunny Patch, de cualquier modo Sunny Patch, pero acérquense Sunny Patch, sal, 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 salta Sunny Patch, arrastrando Sunny Patch, ondulando Como insectos nacimos Mucho nos divertimos En la sombra y el sol, no puedo estar mejor Los insectos pedimos No pises No aplastes Sé bueno conmigo Sunny Patch Sunny Patch Sunny Patch Sunny Patch Miren a este par de arañas Ningún artrópodo de Sunny Patch puede decir que estos no son el uno para el otro Creo que así es la naturaleza Estos dos se han encontrado el uno al otro en la forma en que realmente uno se encuentra con otro cuando Miss Spider y Holly se han encontrado el uno al otro A partir de ahora, llueva, haya sol, sea verano, invierno, otoño, ¿qué sigue? Ah, sí, primavera, ustedes dos estarán juntos Ahora tómense de las manos, me complace declararlos araña y esposa ¡Holly! ¿Por qué Holly no yo? La habría envuelto en un capullo de seda La habría cubierto de moscas ¡Que comience el baile de los insectos! ¡Fíjate por dónde mueves esa cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Sacudan sus alas y patas! ¡Fíjate por dónde mueves esa cosa! ¡Gallina! ¡Yo quiero pollo! ¡Ja, ja! ¡Apaguen sus traseros! ¡Apaguen sus traseros! ¡No puedo! ¡Tengo un cortocircuito! ¡Tengo un boom boom! ¡No quiero ser comida de gallina! ¡No quiero ser comida de gallina! ¡No quiero ser comida de gallina! ¿Quién invitó a la gallina? Nosotros no ¿Qué está haciendo una gallina aquí? Insectos y gallinas no son exactamente amigos ¡Vamos, señor Mantis! ¡Holly! ¡Mamá! ¡Flora! ¡Beatriz! ¡Hora del aguijonazo! Flora, quédate aquí Es una gallina Una máquina de comer Si tú vas Yo voy ¡Hola, cerebro de pollo! ¡Vete de aquí! ¡A la carga! ¡Sí! ¡Vieron cómo se puso cuando dijimos ¡Vete de aquí! Creo que esa gallina es muy gallina ¡Sí! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Bien! ¡Espera! Por aquí. ¡Bien! ¡Betty! ¡Betty Escarabajo! ¡Hola, Eunice! ¡No puedo creerlo! ¡Oí que vas a ser abuela! Estamos en primavera. Todo el mundo está teniendo bebés. Pequeño, Eddy, deja de pellizcar a tu hermana. No lo hice a propósito. ¿Cómo están, Spider? ¿Se siente bien? Muy bien. Solo está nerviosa porque son sus primeros bebés. Todas las mamás primerizas se ponen nerviosas. Tranquilízate, querida. Estás más inquieta que una pulga saltarina. No sé cómo hacer un saco de huevos. Nadie me ha enseñado a hacerlo. Yo lo veo muy bien. Creo que yo debí haberte enseñado. No es tu culpa, mamá. No eres una araña. Eso es algo de lo que debía ocuparse mi madre araña. Oh, ¿qué tal si yo soy la misma clase de madre que mi mamá araña? Ni siquiera se quedó lo suficiente para verme nacer. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde podrá estar mi mamá? Hola, ¿cómo estás, pequeñita? ¿Has visto a mi mamá? No la he visto. ¿La perdiste? Esperé y esperé, pero no regresó. La busqué por todas partes y le pregunté a todos los insectos de Sunny Patch. Ven. Yo te ayudaré a buscarla. Juntas encontraremos a tu madre. Y me quedé contigo porque tú me querías más. Es cierto. Yo tampoco sabía nada de cómo criar a una araña bebé. Tuve que improvisar por el camino. Pero no importa que sean bebés arañas, escarabajos o bebés chinches. Todo lo que necesitan ya lo tienes aquí en tu corazón, Flora. ¡Aquí hay otro! Entonces, ¿son uno, dos, tres, cuatro? ¡Este es el último! ¡Es un pequeño impetuoso! ¡Cuidado! ¡No! ¡Buen intento, Aracnidus! ¿Mis Spider y Holly van a tener bebés? Me pregunto cómo serán. ¿Ya has pensado en algún nombre? Ajá. Siempre me gustó Petunia y Copito. Y Giro para un chico está muy bien. Giro... Ese es un nombre aracni fabuloso. ¿Lista para dormir? Creo que hoy dormiré afuera para cuidar mejor a los bebés. Oh, Flora... ¿Podrías, querrías darme, darme algo de comer, ah? ¿Una migaja? ¡Ah! ¡Dame! ¡A mí! ¡Dame! 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 ¡Dame a mí! Las estamos recogiendo para nuestros bebés. Llegarán en cualquier momento y... ¡Pero ni siquiera un... ¡Pero ni siquiera un pedacito! ¡Anda! ¡Están hambrientos, Holly! ¡Sí! ¡Estamos hambrientos, Holly! ¡Muertos de hambre! ¡Apenas logramos respirar! ¡Así es! ¡Es cierto! ¡Nuestro hormiguero está destruido! ¡Inundado! ¡Acabado! ¡Y con él, las reservas de alimentos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Groigo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame eso! ¡Hay mucha comida en todas partes! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Pero estamos muy débiles para trabajar! Son un par de hormigas hambrientas y necesitadas. Tenemos que ser buenos con los insectos. Todos los insectos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Saltamontes, saltarines! ¡Ya es hora! ¡Biatrice! ¡Los bebés ya vienen! ¡Tenemos que encontrar rápido a Flora y Holly! ¡Llamaré a la brigada de abejorros! Ya estoy aquí. Las abejas me lo dijeron. ¡Ya están naciendo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hola, pequeños. Son perfectos. Este pequeñín es igual a ti, Holly. Este será giro, Flora. Este se llamará bailarín. Y mira, gemelas, son idénticas. Mamá. Es cierto, yo soy tu mamá. Qué travieso es. Soy abuela. Y yo soy tío. Y nosotros, papá y mamá. No tan rápido, giro. Ten cuidado, giro. Copito, el secreto está en el movimiento de la muñeca. Tienes que lanzar la hebra así. Y bajar de este modo. ¿Así? ¡Copito! ¡Allá voy, Copito! Ahora me toca a mí. Ah, ah. Observa esto. Bailarín, creo que le toca a Petunia. ¡Arañas en marcha! Navegas muy bien por la red, mamá. Ven hasta aquí abajo, Pidgeen. ¡Arañas en marcha! ¡Pidgeen! ¡Pidgeen! Pidgeen, ¿estás bien? Estoy bien, mamá. ¡Cielos! ¡Miren eso! ¿Qué es eso? A mí me parece un huevo. ¿Un huevo? ¿Qué clase de huevo? Gus, tú eres el insecto del bosque. No apostaría a mi mandíbula izquierda por ello. Pero a mí me parece un huevo de ave. ¡De ave grande! Quizás una perdiz o una gallina. ¿Podemos quedárnoslo? ¿Podemos quedárnoslo? Ah, ah. No, 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 no. Este huevo le pertenece a alguien. Alguien que es mucho más grande. Y no somos nosotros. ¿Hay un bebé dentro? Ajá. Hola, pequeñito. ¿Crees que el bebé extraña a su mamá? Podríamos alegrarlo. ¡Sí! Bebé, te trajimos unas flores. Quedará bonito. ¡Súper! ¡Está lindo! Han hecho un trabajo maravilloso. ¡Vengan todos! ¡Es hora de volver a casa! ¡Aww! Pero, ¿qué tal si la mamá no regresa? ¿Qué tal si el bebé nace? ¡Sí! ¡Invitémoslo a cenar a casa! ¡Por favor! Si llevas un ave a tu casa, terminarás siendo tú el platillo principal. ¿Quieres decir que nos comería? Es posible. Eso hacen las aves. ¡Oh! ¡Qué miedo! Yo no le temo a un ave. No lo llevaremos a casa, Pijín. La pobre madre ha perdido su huevo y sin duda está buscando a su bebé. Será mejor dejarlo aquí. Es cierto. Este bebé debe estar con su mamá. Tal como ustedes deben estar con su mamá y su papá. Y también debemos estar contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Abuela Betty, ¿cómo supiste que mamá debía estar contigo? Sí, porque la adaptaste. Adoptaste. Hiro, te toca. Porque todos deben estar con ese alguien que más los quiere. ¿Qué sucederá si ese huevo no encuentra a su madre o a alguien más? Todos encuentran a alguien especial algún día, Pijín. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te sientes allá adentro? Tu mamá aún no ha regresado. No tengas miedo. Si tu madre no puede encontrarte, nosotros la encontraremos a ella. Juntos. ¿Quién quiere té y pastelillos? ¡Yo quiero, yo quiero! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Quién falta? ¿Dónde está Pijín? ¡Pijín! ¡Pijín, el té está listo! ¿Dónde está Pijín? ¿Pijín? ¿Copito? ¿Copito? ¿Giro? ¿Petunia? ¿Bailarín? Fue a la pradera. A ver si el huevo aún estaba ahí. ¿Fue solo? ¡Mi bebé araña! Es demasiado pequeño aún para ir al bosque solo. Ustedes quédense aquí y volveré enseguida. ¡Oh, oh! Pijín está en problemas. A mí me parece un huevo de serpiente. ¿De serpiente? Yo creo que es de ave. Una perdiz o una gallina. Ese es el bosque de las serpientes. No el bosque de las gallinas. No hay gallinas ahí. Lo único por aquí que tiene tamaño para poner un huevo como ese es una serpiente. Por lo tanto, ese huevo es un huevo de serpiente. Mi tío Gus me dijo que es de una clase de ave. Creo que esa mamá serpiente extrañará mucho a su huevo. ¿De veras crees que es un huevo de serpiente? Es muy lógico. ¿Y dónde encuentro a esa serpiente? Es de suponerse que una serpiente esté en el bosque de las serpientes. ¿El bosque de las serpientes? Eso es horrible. No, el bosque no es tan horrible. Las serpientes no comen gusanos. ¿Y comen arañas? Eso no sabría decírtelo. Araña en marcha. Supongo. Pijín. ¿A dónde fuiste? ¡Pijín! ¡Toc, toc! ¿Hay alguien en casa? Lamento molestarla. Pero, ¿por casualidad perdió un huevo? ¿Por qué lo encontraste? Ajá. Ha perdido a su madre. Ah, un huevo huérfano. No hay nadie que defienda a la pobre criaturita. No es mi huevo. Pero lo adoptaré con mucho gusto. Mis pequeñas serpientes lo encontrarán deliciosamente exquisito. Dice que ellos lo comerían. Sí. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Eunice, ¿has visto a Pijín? No desde ayer. Se fue. Lo perdí. No te inquietes, Flora. Lo encontrarás. Pero es solo un pequeñín y está afuera solo. ¿Estás atenta por si lo ves? Claro que sí. ¡Lily! ¡Lily! ¿Pijin está aquí jugando con tus insectitos? No. Aquí solo estamos yo y mis dos mariquitas. ¡Pijin! ¡Pijin! ¡Aragnidus! Me fui a cazar. Vuelvo después del almuerzo. No me gusta este bosque. No te preocupes, huevo. Saldremos de aquí. Eso creo. No te preocupes. ¿Qué fue eso? ¡No me comas! ¡No me comas! Vaya, son solo un grupo de niños ¡No! Somos bandidos y yo soy Dragón, el líder Y nos llevaremos tu tesoro Inténtenlo Gracias, casi me convierto en jugo de araña Vaya, eres muy bonita Lo sé, soy un escarabajo joya a orden de los coleópteros Familia Vosprestidae, me llamo Rubi ¿Y tú? Ah, Pijín Solo soy una araña común y corriente ¡A Pijín lo pico el amor! ¡A Pijín lo pico el amor! ¡No es cierto! Así es Rubi lo sabe todo Tiene sensores de calor en sus patas ¿Ah, sí? Vaya, qué bien Te salvamos el tórax ¿Qué piensas, darnos a cambio? No tengo nada Sí, ¿qué hay de esa gran roca? Es un huevo No puedo dárselos Ha perdido a su madre y prometí que la encontraría ¿Qué? Nosotros tampoco tenemos papá ni mamá No tenemos a nadie ¿En serio? Qué espantoso Eso no es cierto Tenemos a alguien Solo que no sabemos dónde está Eso es todo Pero sí existe Bueno, mi mamá dice que todos tenemos a alguien especial Te lo dije ¿De veras crees eso? Ajá Si quieren venir conmigo Es decir, estoy buscando a una madre, ¿verdad? Tal vez se encuentre a la suya al mismo tiempo Yo quiero encontrar a un alguien Yo también Vamos, tenemos que caminar Se está haciendo tarde ¿Ustedes saben cómo podemos salir de aquí? Ah, bien Araña e insectos en marcha Eso creo Oigan, espérenme ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bú! ¿Hola, Pijín? ¡Aragnidus! ¿Qué estás haciendo tan lejos de casa? ¿Y quiénes son tus amigos que se ven tan deliciosos? Estamos perdidos. Hemos estado buscando a la madre de este huevo y bien... ¿Puedes ayudarnos? ¿Ayudarlos? Me alegra darles unas cuantas manos a un vecino que las necesita. Gracias, Aragnidus. Vamos, síganme. ¡Qué suerte tuvimos al encontrarte! ¡Aragnidus! ¿Ajá? ¿Qué estás haciendo aquí en el bosque de las serpientes? ¿Buscaba el almuerzo? ¿Aragnidus? ¿A dónde fue? ¿Por aquí? ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Es una trampa! ¡Te atrapé! ¡Oh, no! ¡No quiero ser su almuerzo! ¡No! ¡No voy! ¡Oh, chincha impertinente! Las arañas buenas no comen a sus amigos. ¡Aléjate de mí, mosquita! ¡Vete volando! ¡Miren qué rápido mueve las patas! ¡Araña y fuga! ¡Espera! ¡Aragnidus! ¡No conozco el camino de regreso al árbol hueco! ¡No sé cómo volver a casa! ¡Alégrate, Piyín! ¡Ahora averiguaremos el camino de regreso a casa juntos! ¡Todo estará bien! ¡Sé que mi madre me encontrará! ¡Piyín! 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 ¿Estás ahí dentro? ¡Piyín! ¡Es solo una araña bebé, Holly! ¡Sé lo aterrador que es estar ahí afuera solo! ¡Lo encontraremos, Flora! ¡Hace tanto frío! ¿Qué clase de madre pierde a su bebé? ¡Te dije que no sabía nada sobre criar arañitas! ¡Si alguien puede sobrevivir allá afuera, es Piyín! ¡Tiene mucha energía! ¡Piyín! 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 ¿Qué sucede, Gus? ¡Huele a nieve! ¿Nieve? Pero es primavera en Sunny Patch. Hay flores por todas partes. ¿Qué es eso? ¿Copos de nieve? ¿Copos de nieve? Son tan bonitos. ¡Vaya! Y fríos. Exacto. Y estamos perdidos. ¡Vaya! ¡Vaya! Tenemos que dejar el huevo. Pero solo es un bebé. No podemos dejarlo solo. Mi tórax está totalmente congelado. Se me van a caer las antenas. ¿Puedes levantarlo un poco? Mis alas son dos trozos de hielo. ¿Los dos están bien? Sí. Estoy seguro de que si mamá estuviera aquí, sabría qué debemos hacer. Yo también. Yo también. Espero que llegue pronto. ¿Qué estás haciendo? Mis sensores de calor están enloqueciendo. Por aquí hay una fuente de calor en alguna parte. ¡Qué mal huele! ¡Hola! ¿Qué es ese olor tan horrible? Soy yo. Apestín la chinche. Es un placer conocerlos. ¡Cuidado, querida! Arácnidos, ¿qué haces aquí con este tiempo tan malo? Holly, ¿estás bien? Arácnidos, ¿estás buscando a Pijín? No creí que te importara. Y así es. ¿Qué? ¿El mocoso aún no ha vuelto del bosque? ¿Qué bosque? ¿Lo viste? Si lo vi, casi fue mi almuerzo. ¿Dónde estaba? En el bosque de las serpientes. ¿En el bosque de las serpientes? Llévanos con él. Con este tiempo, mañana, si tengo ganas. Con eso no es suficiente. Mañana podría ser demasiado tarde. Nuestra arañita quizás no sobreviva. Tienes razón, Flora. Es decir, mañana podría ser demasiado tarde. Después de todo, este clima es perfecto para que una arañita desprevenida se pierda y nunca más volvamos a verla. Me alegra tener compañía. Nadie viene nunca a visitar mi nido. Creo que soy demasiado apestoso. ¿Fueron ustedes o yo? Tengo tanta hambre que podría comer estiércol de vaca. Y dígame, ¿la menta lo mejora un poco? No mucho. Sigues apestando igual. Está un poco mejor, creo. Eres muy dulce y muy amable. Y un escarabajo joya muy bonita. Lo sé. Ella sabe. ¿Qué te tiene tan nervioso? Nada. Extraña a su mamá. Pobre Pichín. Debe de tener frío. O peor. Cuidado, no te resbales. Déjame ayudarte. Muchas gracias, Arácnidus. Me encanta tenderle la mano a alguien. ¡Arácnidus! ¡No! ¡Intentó aplastarme! ¡No! ¡Auxilio! Tenemos que ayudarlo. Vamos, sujeta esto. ¿Tú? ¿Me salvaste? Bien, tenemos que ser amables con todos los insectos. Después de ti. ¡Jálame cuando estés arriba! Gracias a Dios que ambos están a salvo. Ah, no tanto. ¿Qué tal si aplastaba al pequeño Holly y me deshacía de él? ¿Así tendrías que compartir mi red? No. Es con Holly con quien debo estar, Arácnidus. ¿Por qué, Holly? ¿Por qué no yo? Él es un media araña, un cuadrúpedo, casi una mosquita. Te lo pido por última vez, Flora. ¿Compartirías mi red? Ya encontrarás a alguien especial, alguien que haya nacido para ti. Arácnidus, Flora. ¿Y qué tal si yo pienso que ese alguien eres tú? No lo soy. Tú sabes cuándo es la araña indicada. ¿Cómo? Bien. Es como tener cientos de mariposas en el estómago. Y cada vez que besa a esa araña, tu corazón canta. Bien. Yo solamente siento mariposas en el estómago cuando he comido capullos. Flora. ¡Pijín! ¡Pijín! ¿Estás seguro de que este es el lugar? Aquí fue donde lo dejé ayer. Es mi lugar de casa favorito. Aquí siempre encuentro algo. Oh, ahí está una de mis viejas telarañas. Tuve una comida de siete platillos ese día. ¿Hacia dónde vamos ahora? Hacia allá. Eso me dice mi instinto de cazador. Muy bien. Caminemos. Ese es el camino equivocado. Mi bebé fue por allá. Sé que es así. ¿Cómo lo sabes? Eso me dice mi instinto de madre. Yo iré con ella. La instinto de madre, por favor. Cree que sabe a dónde va. Hola, amiguito. Aquí vamos. ¿Qué vas a hacer con el huevo de gallina? ¿Huevo de gallina? ¿Seguro? Cien por ciento seguro. He hecho uno o dos viajes por el montón de abono orgánico. Conozco un huevo de gallina cuando lo veo, ¿de acuerdo? Y bien, ¿dónde encontramos una gallina? En el granero. Mi amigo, el escarabajo pelotero, siempre pasa sus vacaciones allí. Dice que es un paraíso. Excepto por las gallinas. Solo sigan a las gallinas y llegarán. ¡El granero! No es posible. No puedo creer que Pijín haya ido allí. Ningún insecto arriesgaría a su exoesqueleto yendo al granero. Mi pequeño haría cualquier cosa por llevar ese huevo a donde debe estar. Y no le teme a las aves. Ni siquiera a las gallinas. Gracias a Pestín. Oh, fue un placer. Vengan a tomar una taza de té conmigo cuando quieran. ¡Al granero! Vamos por nuestro bebé. Yo no soy aficionado a los graneros y las gallinas. Pero iré por ti. Gracias, Aracnidus. Eso fue muy amable de tu parte. Tu mirada ha cambiado. Hola, guapo. Que tejes. ¿Yo? ¡Vámonos! Solo un segundo, Holly. Ya nos has traído lo suficientemente lejos. ¿Sientes mariposas? Así es. Siento mariposas en el estómago y hace días que no me como un capullo. Parece que a alguien por fin le llegó el amor. No, Aracnidus. Cualquiera puede enamorarse, Holly. Incluso Aracnidus. Miren. 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 ¡Toma! ¡Esto! ¡Sí! ¡Ah! ¡No sé comida de gallina! ¡Nidin! ¡Mamá! ¡Papá! No sabes lo felices que estamos de verte. ¡Cielos! ¿Esa es tu mamá? ¡Es muy valiente! Te dije que mamá me encontraría. Sabía que vendrías a buscarme. No me habría detenido hasta encontrarte. Estábamos tan preocupados. Lo siento mucho, de veras. No quise irme por tanto tiempo. Solo quería devolverle el huevo a su madre. Luego me perdí. Y nevó. Y ayudaste a salvar a tu amiguito. ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡No se está mirando! ¡Somos comida de gallina! ¿Qué fue lo que dijo? Bien, no habló gallina. Pero creo que dijo gracias. Ahora que el pollito ha vuelto a su hogar, tú debes volver a donde perteneces. Toda la familia te extraña. Mamá, papá. Estos son mis nuevos amigos. Ella es Ruby. Es un escarabajo joya. Dragón y rebote. ¡Hola! Gracias, chicos. Misión cumplida. Sí. Todos están donde pertenecen. Excepto ustedes. No te preocupes. Nos vemos, Piggyn. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Ellos no tienen a nadie. No tienen mamá ni papá. Oh, pobres insectitos. Están solos en el mundo. ¡Holly! Siempre quise tener una familia grande. Ocho es un número perfecto. ¡Sí! ¡Tenemos ocho patas! Y tenemos mucho amor para todos ellos. ¡Oigan! ¡Esperen, chicos! ¿Quieren venir a casa con nosotros? ¿En serio? ¿De veras? Se supone que debemos estar con aquellos que más nos quieren. Y mi mamá es la mejor en eso. Es la mejor mamá del mundo. ¡Claro que sí! ¿Dices que tú eres nuestro alguien? Solo tendremos que hacer un poco más de lugar en el hueco hogar. Oye, rebote. Gracias por morder a esa gallina. Oh, olvídalo. No fue nada. ¿A qué sabía? Sabía. Apoyo. Durmiendo como angelitos. Ocho angelitos. Tenías razón, mamá. No importa si son bebés arañas, escarabajos o chinches. Lo único que necesitaba saber ya lo sabía. Oigan, solo hay siete. Oigan, solo hay siete. ¿Quién falta? ¿Pijín? Pijín, es hora de dormir. Arañas en marcha. ¡Arañas en marcha! ¡Sanipach! ¡Lleja! ¡Sanipach! ¡Aquí vamos! ¡Vuelta a la escena! ¡Sanipach! ¡Aquí vamos! ¡Vuelta a la escena! ¡Sanipach! ¡Para jugar! ¡Sanipach! ¡Vengan todos los Sanipach! ¡Tenquilar a los insectos en Sanipach! ¡De cualquier modo! ¡Sanipach! ¡Pero acérquense! Como insectos nacimos Como insectos nacimos Como insectos crecimos Somos tan diferentes de lentes que toda la gente del mundo podrá ver que en este lugar está aquí, en Sunny, Sunny, Sunny. Sunny Patch, del primer charco. Sunny Patch, la última hierba. Sunny Patch, y los caminos. Sunny Patch, grandes bosques. Sunny Patch, ven aquí, ven aquí, ven, ven, ven aquí. Sunny Patch, frescas sombras. Sunny Patch, tú conocerás. Sunny Patch, es allí, es aquí. Sunny Patch, es aquí.